Buenas noches. Da comienzo la sesión de pleno que tenemos convocada para hoy, 24 de mayo, a las ocho y media de la tarde. El primer punto del orden del día es la aprobación de los borradores de la acta de la sesión ordinaria del día 22 de marzo y la sesión extraordinaria del día 14 de mayo. No hay ninguna cuestión con respecto al acta. Pasamos al siguiente punto del orden del día. En este caso, va a tomar la palabra el consejal de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Lara, para hablar sobre la moción institucional en apoyo a la Casa de la Perdiz, con reclamo, como bien de interés cultural en Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico. Señor Lara, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A petición de la Sociedad de Cazadores, se ha trasladado en este pleno una moción institucional con el fin de que la Casa de la Perdiz, con reclamo, sea declarada de bien de interés cultural de Andalucía en la categoría de actividades de interés etnológico. Paso a leer la exposición de los motivos. La Federación Andaluza de Casa ha promovido el correspondiente expediente administrativo a fin de obtener la declaración de la modalidad cinegética de la Perdiz, con reclamo como bien de interés cultural de Andalucía y su posterior inclusión en el catálogo general de patrimonio histórico de Andalucía. Junto a esta moción se acompaña un documento técnico científico que contiene el catálogo de valores que encierra la Casa de la Perdiz con reclamo y con el que se pretende demostrar que esta singular actividad cinegética se ajusta a los criterios establecidos en la legislación internacional de la UNESCO, Convención para la Sabalguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial París 2003, en el marco jurídico nacional Ley 10 barra 2015 del 26 de mayo. Para la sabalguardia del patrimonio cultural inmaterial y en el ordenamiento autonómico Ley 14 barra 2007 del 26 de noviembre del patrimonio histórico de Andalucía, texto consolidado del 28 de noviembre del 2012 y con ello promover en Andalucía su declaración como bien de interés cultural en su apartado de actividad de interés etnológico y su posterior inscripción en el catálogo general de patrimonio de Andalucía. A primera vista parece adecuado considerar que la modalidad de Casa de Perdiz con reclamos se enmarcaría dentro de los patrimonios inmateriales culturales con la Convención de París 2003, que define como los usos, representaciones y expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetivos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes con la comunidad, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integral en su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiándole un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Por su parte, la Ley 14-2007 del 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía, texto consolidado del 28 de noviembre del 2012, define la actividad de interés etnológico como la práctica, conocimientos, saberes, rituales, expresiones verbales, estéticas y artísticas que constituyen y exponen significativos del pueblo andaluz o de algunos de los colectivos que lo forman. El catálogo de valores culturales que se manifiesta en la Casa con reclamo mantiene la continuidad en el tiempo con su inevitable adaptación y su relación con el territorio. Se reproduce a partir de procesos de aprendizaje y transmisión intergeneracionales y persiste en la memoria colectiva de los grupos para los que dichos valores tienen una especial significación. La Casa de la Perdí con reclamo es una modalidad sinergética, individual de casa menor, original y de enorme profundidad temporal con un ámbito territorial que incluye a la totalidad del territorio andaluz y que se adapta armónicamente a los ecosistemas del bosque mediterráneo de la mitad sur de la península ibérica. La declaración de bien de interés cultural para la Casa de la Perdí con reclamo contribuirá a una mayor valoración social y a reconocimiento público de los valores culturales de dicha actividad, así como a la adopción de las medidas de desambarguarda de este componente de patrimonio inmaterial cultural de Andalucía. Por todo ello, entendiendo que la Casa de la Perdí con reclamo tiene en nuestra comunidad autónoma los valores antecitados que en nuestra localidad cuenta con unas profundas raíces y un marcado valor social, cultural, así como económico. Y ante iniciativa de la Federación Andaluza de Casa, esta corporación municipal muestra su total apoyo al expediente promovido por la Federación Andaluza de Casa al objeto de que la Casa de la Perdí con reclamo sea declarada bien de interés cultural de Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Y de igual forma, este Ayuntamiento Pleno acuerda dar traslado a la presente declaración institucional al Instituto de Patrimonio Histórico dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía y a la Federación Andaluza de Casa. Muchas gracias. Gracias, señor concejal. Lo sometemos a votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Siguiente punto del orden del día. El expediente 700 barra 2024 respecto a la prórroga del contrato de seguro de la flota de vehículos del Ayuntamiento de Marmolejo. Esta sería la última prórroga, el quinto año 1 más 4 que establece la ley. La competencia de la prórroga la tiene este pleno. Evidentemente, una vez que se cumpla este periodo previamente, se harán los trámites necesarios para volver a licitar ese contrato con todos los seguros, en este caso de los vehículos del Ayuntamiento. Algo que viene establecido, como no puede ser de otra manera en la ley y que desde hace ya mucho tiempo este Ayuntamiento se está afanando y lo está consiguiendo en cumplir escrupulosa y rigurosamente todas esas cuestiones por un aspecto evidentemente legal, pero también por una cuestión económica, donde esas licitaciones proveen al Ayuntamiento de una seguridad a la hora de que esos recursos se estén gastando de la mejor manera posible. Optimizar los recursos, creo que es la palabra o la frase exacta. Sacando una licitación de este tipo, digo que se cumple con la ley, pero a la misma vez también se ahorra dinero, se consigue un ahorro importante. Se hace con infinidad de contratos en este Ayuntamiento, son muy pocos sobre los que se están trabajando que no estén cumplidos ya. Estamos hablando del suministro de luz, del tema de los teléfonos, que es lo que ahora mismo se está trabajando por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. En este caso se trata de la flota de vehículos. Evidentemente se actualiza con respecto a los vehículos que se les hayan dado de baja, los vehículos que no son muchos los que tiene el Ayuntamiento, pero bueno, los que son, los que se actualizan y se sigue con el contrato que teníamos por un año más, porque se hizo un contrato por un año probable a cuatro más, en un total de cinco. Este sería el quinto, el que vamos a prórrogar. Ha quedado claro, lo sometemos a votación. Voto a favor. El siguiente punto del orden del día es una modificación de crédito en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias con distintas áreas de gasto. En este caso vamos a hacer una modificación del presupuesto de 37.000 euros desde la 920, de Administración General, que se van a repartir por diferentes áreas. Una herramienta, explicaba el otro día la Comisión Informativa, que usamos con frecuencia, porque –y lo vuelvo a repetir y así lo seguiré haciendo, porque es algo que no se ha hecho nunca jamás. Nosotros sí hacemos los presupuestos en tiempo y forma, presupuestos reales, presupuestos que se hacen en el mes de noviembre, no se aprueban en el mes de noviembre, están publicados durante el mes de diciembre y entran en vigor en el mes de enero. Presupuestos que año tras año se están depurando, siempre hemos tenido un extenso debate y explicación al respecto, de manera que sean cada vez más certeros, más ajustados a la realidad, cada vez tengan menos de presupuesto, de presuposición y tengan más de realidad. Pero, evidentemente, el día a día hace que en unas partidas se gaste más, que en otras partidas se gaste menos y que haya cuestiones que van surgiendo que son prácticamente irrisorias en el cómputo general del presupuesto, porque fíjense que vamos a hacer una modificación de 37.000 euros en un presupuesto que aprobamos de 8 millones de euros. Pero sí es verdad que con esto también se demuestra que hemos ido cada vez ajustando más y cada vez acercándonos más a ese objetivo de realidad del presupuesto. Teniendo un presupuesto aprobado en tiempo y forma y teniendo un presupuesto que se ajuste a la realidad, donde no nos hagamos nosotros trampas al solitario, como se suele decir vulgarmente, tenemos una seguridad de trabajo en el aspecto económico durante todo un año. Eso desemboca en una liquidación que se hace en los tres primeros meses del año siguiente, que también afecta directamente al desarrollo de la acción del Gobierno. Si tenemos una liquidación negativa, tenemos que tomar determinadas medidas, determinadas cuestiones que hacen que el presupuesto del año siguiente se vea afectado. Por lo tanto, desde una trayectoria de sinceridad hacia nosotros mismos y, evidentemente, hacia el pueblo de Marmolejo, conseguimos que cada vez ese presupuesto sea más ajustado y sea más eficiente. Antes hablábamos de un punto donde se ha sacado una licitación para, decía, cumplir con la ley, evidentemente, es una cuestión de perogruyo, pero a la misma vez también para optimizar los recursos que forman parte de ese presupuesto de ocho millones de euros. Ocho millones de euros que al final vienen a sostener todos esos servicios que se están prestando en el ayuntamiento, que se están prestando en el municipio y que poco a poco se están consolidando y se están convirtiendo en derechos que tienen los vecinos y vecinas de Marmolejo. Pero a la misma vez no hay que perder de vista, hay que tener la perspectiva de que para eso hay que ir teniendo unas buenas prácticas, unas buenas praxis con respecto a la gestión económica y documental del ayuntamiento. Y esto es un ejemplo de ello. Se modifican partidas por un total de 37.000 euros que se reparten en partidas de tres, de 32 y de dos en las diferentes áreas de gasto, prácticamente a mitad de la ejecución del presupuesto. Un presupuesto que está reflejando en su propia ejecución las dificultades económicas por las que pasa el ayuntamiento, que siguen estando ahí. ¿Qué pasa? Que es verdad que a lo largo de estos años hemos conseguido que eso sea un problema de quienes gobiernan, evidentemente, pero que no esté en el día a día encima de la mesa de los vecinos y vecinas de este pueblo. Antes era costumbre el tema económico sacarlo a colación en este pleno y en cualquier evento que hubiera para que sirviera de excusa para la no gestión o la falta de gestión o el error en la gestión. Pero hemos conseguido, aparte de mejorar la situación económica ostensiblemente, que eso no sea un elemento que tenga que preocupar a los vecinos, sino que nos tenga que preocupar a nosotros, que somos quienes los representamos, a quienes nos han elegido para que manejemos y gestionemos el ayuntamiento. Dicho eso, tiene que ser todo el mundo consciente de la situación en la que estamos trabajando. Un ayuntamiento que sigue teniendo deuda, un ayuntamiento con una prestación de servicios muy elevada cualitativa y cuantitativamente, en cuanto al número y en cuanto a la calidad, evidentemente. Un ayuntamiento con una presión fiscal, a pesar de todas las actualizaciones que hemos hecho, unas de manera voluntaria y otras obligadas por la ley, ahora hablaremos de alguna de ellas, a pesar de esas actualizaciones, con una presión fiscal, decía, muy baja, por encima de la media, pero que desde la responsabilidad hemos entendido que teníamos que trabajar, pues bueno, un poco buscando el equilibrio que tiene que haber entre lo que se le pide a los ciudadanos y los servicios que se les prestan. Eso, afortunadamente, en los últimos ocho, prácticamente nueve años, en los que lleva este equipo de Gobierno desarrollando su actividad, ha conseguido ser una realidad. Se ha podido empatizar en ese sentido, si alguna vez se puede empatizar con respecto a lo que suponen cobrar impuestos y tasas por parte de la Administración frente a los ciudadanos, pero sí es verdad que hemos conseguido que se entienda el qué pago y a cambio de qué, o el por qué lo pago y cuánto. Por lo tanto, yo creo que esto nos deja de ser un elemento que nos da la razón en ese trabajo diario que venimos haciendo, en ese trabajo escrupuloso que venimos haciendo desde la economía, porque ese es el verdadero nudo gordiano de toda la gestión económica, de toda la gestión del equipo de Gobierno. Perdón, si económicamente no hacemos las cosas bien, al final el resto de las cuestiones pasan a ser secundarias, porque la prioridad es sostener económicamente aquellas obligaciones que tiene el Ayuntamiento. Yo creo que queda suficientemente explicado, todo el mundo lo entiende, lo seguiremos usando esta herramienta, que, como son de diferentes áreas de gasto, se tiene que traer al Pleno. Hay muchas modificaciones que se hacen por resolución de la Alcaldía. En este caso le corresponde a este Pleno que debe pronunciarse. ¿Votos a favor? Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día era algo de lo que hablaba en el punto anterior. En este caso es la aprobación definitiva de esa ordenanza, de esa actualización de la ordenanza del servicio que presta Somajasa en el municipio, el abastecimiento, la depuración, el saneamiento y la depuración. Abastecimiento, saneamiento y depuración. Se hizo una actualización hace unos meses de todas las tarifas del agua. A partir de prácticamente ya se van a incorporar esa actualización en todos los recibos. No hay ni más ni menos que intentar, y lo digo con todo el conocimiento de causa, intentar que, sin conseguirlo, que lo que se cobra cubra los costes del servicio que se presta. Pero es verdad que, después de la subida estratosférica que hubo en los años en los que más dificultad estaba pasando la gente y no estábamos nosotros gobernando, entendimos que no era el momento oportuno de volver a pedirle un esfuerzo a la gente. Si es verdad que tenemos en cuenta que en los últimos años ha oscilado la subida de los precios de manera directa, entre un 15 y un 20 %, nosotros estamos trabajando muy por debajo de esas actualizaciones. Ahora lo que se pretende, lo explicamos en su día largo y tendido, es una aprobación definitiva con la corrección de errores de esa ordenanza para que se pueda llevar a efecto y se pueda aplicar. ¿Lo sometemos a votación? ¿Voto a favor? El siguiente punto y último del orden del día es la aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio de basura. En su día explicamos la actualización de todas esas tasas, de todas esas prestaciones de servicios por parte del ayuntamiento. Hoy lo que hacemos es otra gestión gracias al trabajo diario. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que hacer una diferenciación muy, 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 muy clara de lo que es una tasa y de lo que es una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Son dos elementos, dos conceptos tributarios, dos conceptos jurídicos, que al final se puede resumir en que si es una tasa no hay que aplicarle el 10% del IVA, que me corrija el señor secretario, que por cierto secretario accidental está sustituyendo hoy a la secretaria titular, si a una tasa se le aplica ese 10% de IVA, si a una prestación patrimonial de carácter público no tributario y si a una tasa no. En su día, por las diferentes modificaciones que hubo en la legislación, tanto el servicio que se prestaba por la basura como por el agua, porque todo el mundo lo entienda, se convirtió por su característica en una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Por lo tanto, había que aplicarle el 10% del IVA, dentro de las tarifas, dentro de las actualizaciones de los precios que se hicieran. Nosotros hicimos las modificaciones pertinentes y nos adaptamos, como todo el mundo, a eso. Eso no es una cosa exclusiva del ayuntamiento de Marmolejo, es una cosa que todos los ayuntamientos tienen que llevar a efecto. Además, efectivamente, a partir del año que viene, por una directriz europea, de ninguna de las maneras, el coste del servicio puede superar a lo que se cobra por el servicio. No se le puede, digamos, subvencionar, entre comillas, en el cómputo general por parte del ayuntamiento al servicio. En este caso, nosotros hicimos todos los trámites, pero fruto de ese trabajo diario, como decía, se detenta por parte de los servicios jurídicos que se tienen que cumplir una serie de requisitos para que esa prestación patrimonial de carácter público no tributaria tuviera ese efecto sobre, en este caso concreto, el servicio de recogida de basura, de recogida, transporte y eliminación de basura. Entre otras cosas, para que eso sea así, habla de que se debe de asumir el riesgo de la actividad. Son cuestiones que vienen explícitas y de manera concreta en la ley, además aclaradas con un informe de la Dirección General de Tributos, donde dice que tiene que la empresa o el agente o el ente que gestione el servicio, que asumir el riesgo de la actividad, que relacionarse directamente con los usuarios para la gestión del servicio y también para la liquidación del servicio, la recaudación y la propia inspección. Y eso, después de muchos avatares, que no quiero extenderme, legales y teniendo en cuenta muchos artículos y mucha jurisprudencia, y después de que hay que reconocer el muy buen trabajo que se ha hecho por parte de los técnicos de este ayuntamiento, tanto del área de intervención como del área de la Secretaría General, llegamos a la conclusión, en resumidas cuentas, después de todo esto que estoy explicando, que entendemos que el servicio de recogida, transporte y eliminación, reciclaje y eliminación de basura no es una prestación patrimonial de carácter público no tributario, sino que es una tasa por la que hay que cobrar por la prestación de un servicio. Por lo tanto, no entendemos que haya que implementarle ese 10%, básicamente. A una cuestión legal, como antes, pero también a una cuestión económica del 10%. 10% que si hubiera que implementarlo, evidentemente habría que cobrárselo a los vecinos de la vecina. Perfectamente argumentado, sostenido jurídicamente y legalmente, con todos los informes. Nosotros aprobamos en este pleno que el servicio de recogida de basura es una tasa y, por lo tanto, ese es el elemento que nosotros vamos a usar para cobrarle a la gente, a los marmorjeños y las marmorjeñas, ese servicio. Y aprovecho la ocasión para recordar, porque no porque sea políticamente incorrecto, como se quiera denominar, hay que obviarlo, omitirlo o intentar esquivarlo. Esa tasa también ha sufrido una actualización. Después de casi 10 años sin tocar el precio de la basura, es más que evidente y no se puede negar que el servicio que hoy se presta no cuesta lo mismo, independientemente de que la calidad es mejor también, pero no cuesta lo mismo que hace 10 años. Si nos tenemos que someter a la ley y a esa responsabilidad sobre el sostenimiento y el equilibrio económico de las cuentas del ayuntamiento y de la propia prestación de los servicios, nosotros tenemos que intentar hacer lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Que en el caso de la tasa por la prestación de los servicios, lo que se le cobre a los vecinos, a día de hoy, tiene que tender a cubrir el coste de ese servicio, de la prestación de ese servicio. Por lo tanto, eso nos lleva a tener que hacer un estudio de costes. Está la tele delante y no lo puedo decir de otra manera, pero que es el estudio de costes que hay y que a partir de ahí nosotros entendemos que hay que hacer una subida, una actualización del precio de la basura doméstica, que en este caso están en 76, a 96. Se defiende, se explica, se cuenta y se argumenta. En los últimos 10 años podríamos haber subido 50 céntimos, o sea, 2 euros, perdón, en los últimos 10 años podríamos haber subido 2 euros todos los años, pero no lo hemos hecho y subimos ahora 20. Se actualiza en 20 euros, como cualquier cosa. Luego hay un problema también añadido, y esto evidentemente también se explica, pero hay que explicar también de dónde viene la cuestión. El recibo de la basura, que hasta ahora llegaba de 76 euros, va a llegar de 96. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento ha subido la basura. ¿Por qué ha subido el ayuntamiento la basura? Porque los costes del servicio han crecido. Y si no nos lo cobran de manera individual a cobrar de manera colectiva el ayuntamiento, que al final el dinero sale del mismo sitio. Que nadie se equivoque, que es que los dineros que administramos son nuestros, de los 13 que nos sentamos en este salón de pleno. Los dineros que administramos son dineros de los marmorjeños y de las marmorjeñas. Y que ese coste del servicio o se paga de manera solidaria, individualmente, cada uno lo que cuesta el servicio, o aproximándose al coste del servicio, o lo que falte, que no pague cada uno de manera individual, lo tiene que poner el ayuntamiento de manera colectiva. Yo creo que la cuenta está más que clara. Y está más que justificado que, si no se ha subido en los últimos diez años, ese recibo no se ha actualizado, pues que haya que hacerlo ahora. Luego llegará un recibo de 18 euros también a las casas. Muy a pesar nuestro. ¿Por qué llega ese recibo de 18 euros a las casas? ¿Por qué va a llegar? Nosotros hemos incorporado esa obligación en nuestra ordenanza, de manera que vamos a intentar que llegue el recibo de 96 euros, perdón, para que todo el mundo sepa lo que cuesta la basura aquí en Marmolejo. Y, por otro lado, le llegará un recibo de 18 euros que estamos obligados a recaudar. ¿De dónde viene ese...? ¿Por qué tengo que pagar 18 euros? Porque en la Unión Europea hay una directriz medioambiental que graba, que le pone un impuesto a todos aquellos elementos que no son reciclados y que se tienen que incinerar y de los que se tienen que deshacer los gestores, en este caso, de la basura. La Unión Europea se lo dice a los gobiernos de toda Europa, incluido el gobierno de este país, el gobierno de España. Oiga, ¿tiene usted que cobrarle a los españoles un impuesto por la incineración de los residuos que no se reciclan? El gobierno de España, como tiene las competencias delegadas de las comunidades autónomas, en virtud de la Constitución y de los propios estatutos de autonomía, le dice a las comunidades autónomas, oiga, tienen ustedes que cobrar este impuesto a los españoles, que son de cada una de las comunidades autónomas, en este caso, a los andaluces y las andaluzas. Y el presidente de la Junta de Andalucía, el gobierno de la Junta de Andalucía, le dice a los ayuntamientos, oiga, ayuntamientos, ustedes que son los que tienen la competencia directa de ese servicio y son los que tienen la relación directa, y eso justifica también de alguna manera lo que explicábamos antes de la tasa o la prestación, tienen la competencia y la relación directa con los ciudadanos, cóbrenle este recibo. Lo dice Europa y lo tiene que cobrar el alcalde de Marmolejo, 18 euros y pico por recibo de basura doméstica, evidentemente los de los bares, los de los comercios, los de la industria, eso con el exponente que tiene diferenciado. Pero para que todo el mundo lo entienda, el 90%, el 90 y tantos por ciento de los recibos son de doméstica. 18 euros que llegará, 18 euros que es para penalizar la basura que no se recicla. Este año, el año pasado, perdón, en el 2023, se implantó eso. Llegó la Unión Europea, repito, se lo dice al gobierno de España, el gobierno de España se lo dice a las comunidades autónomas, las comunidades autónomas se lo dicen a los ayuntamientos. El ciclo normal y lógico, nos guste o no, de ese impuesto que se tiene que cobrar. ¿Por qué es un impuesto? No es una tasa. Los 96 euros es por recoger la basura, quitarte la transportada, en fin, todo lo que conlleva el tema de la basura, por prestarte ese servicio, pero esto no. Estos 18 euros son un impuesto. ¿Por qué? Porque el volumen, con los cálculos que se hacen, de basura que no está reciclada y que se tiene que encinera es X y eso produce X kilos, X toneladas y, por lo tanto, X euros de penalización. El año pasado, si no recuerdo mal, fueron en toda la provincia de Jaén unos 7 millones de euros. Evidentemente, no hay que hacer nada más que las comparaciones con el resto de las provincias. Diputación, como fue algo sobrevenido, algo que pilló a todo el mundo un poco desprevenido. Dijo, pone Diputación el dinero este año, son 7 millones de euros. A nosotros nos correspondía, de esos 7 millones de euros, pagar 90.000 euros, si no recuerdo mal. Los pagó Diputación, con la condición de que ya no los pagaba más, evidentemente, porque es una cosa que tiene que pagar todo el mundo. Que el dinero que tiene Diputación también es dinero de los ciudadanos y también es fruto de los impuestos, etcétera, etcétera, porque Diputación no deja de ser el ayuntamiento de los ayuntamientos, un ayuntamiento más grande. Pero bueno, los puso Diputación. Este año ya no los pone Diputación y lo que corresponde es cobrarlo, porque así lo exige la ley y porque si Diputación no lo paga, se lo cobran a los ayuntamientos y los ayuntamientos estamos obligados a cobrárselo a la gente. Hay una pequeña diferencia y un matiz importante. Es un impuesto que no revierte de manera directa a los ciudadanos. No hay una prestación del servicio, yo pago porque me recojo la basura, te doy los 96 euros, me recoge la basura y haces con ella todo lo que tenga que hacer. En este caso, repito, es un impuesto que no tiene ninguna prestación y que a la misma vez tampoco revierte, no vuelve directamente. Indirectamente, evidentemente, claro, pero directamente no revierte a los ciudadanos. Se le ha pedido a las diferentes comunidades autónomas que están gestionando el impuesto que, de alguna manera, se le devuelva ese dinero a los ayuntamientos, para que los ayuntamientos puedan adoptar medidas e intentar paliar, bajar, reducir esa cantidad de basura que no se recicla, por la que hay que pagar, de manera que esos 90 que decía antes, un año sean 80, al año siguiente 70, al año siguiente 40, y eso al final se vaya reduciendo. O que se le dé a los ayuntamientos con alguna convocatoria de subvenciones especiales para que los ayuntamientos puedan disponer de ese dinero y ellos ya se entiendan y nosotros no entendamos con los vecinos. Oiga, le cobro los 18 euros, se los doy a la Junta de Andalucía, que es la que lo cobra, y se queda el dinero, porque la Unión Europea dice cóbralo, pero se lo queda quien tiene la competencia a legislar, que es la Junta de Andalucía. Oiga, esos 18 euros, démelo a usted, que son de mis vecinos, yo me encargo de administrarlos. Eso es lo que se le ha planteado a las comunidades autónomas. Según tengo yo entendido, vamos, según tengo yo entendido, no. La realidad es que Asturias sí ha cedido a eso y le está devolviendo, le va a devolver a los ayuntamientos el dinero, Madrid también y Andalucía ha dicho que no. Se han presentado varias propuestas y Andalucía de momento ha dicho que no. El Gobierno de Andalucía se queda con el impuesto de las ocho provincias, en el caso de Jaén, de los siete millones de euros. Mientras eso sea así, y aun cuando no lo sea, nosotros tenemos que cobrar los 18 euros. Si lo devuelven, ya veremos cómo lo hacemos, de qué manera o en qué término lo devuelven. Si no lo devuelven, hay que seguir cobrándolo. Así. Por lo tanto, repito, la basura, 96 euros. El coste, aproximado, aproximado del servicio, del servicio. Pongo un ejemplo. La escuela deportiva, una plaza, está casi en 400 euros ya, ¿no, Javi? 150. Y no me está oyendo el secretario de Asilenta. Cobramos 120, perdón, 120 por una plaza. Y está en 400 casi. Lo que cuesta el chiquillo, con los monitores, seguros, tal, desplazamientos, todo. En el caso de la basura, aproximadamente 96 euros el coste, que es lo que le cobramos a la gente. Y aquí estoy yo para explicarlo y rendir cuentas y asumir lo que tenga que asumir, de lo que quieran los vecinos que yo le explique. Porque son 96 euros al año lo que le cuesta que le recojan la basura. Yo se lo explico. Aquí están los datos, aquí están los papeles, la trayectoria, cómo ha evolucionado esa tasa, qué es lo que se ha cobrado, quién la subió, quién no la subió, quién la subió y le sobraba dinero, quién la sube y le faltan, etcétera, etcétera. Perfecto. Creo que queda claro explicado. Pero el impuesto, evidentemente soy responsable, nunca eludo la responsabilidad. Entiendo que también es algo, son 18 euros al año también, es poco, es una cuestión medioambiental, es una cuestión que viene para presionar y que cada vez se recicle más. La perspectiva de lo bueno lo tiene también. Pero bueno, vayamos a que alguien se rasgue las vestiduras y digan que es que hemos subido 18 euros más. Entonces ya se le da esta explicación. Si es un impuesto para que reciclemos más, pues igual que cuando se pone una multa porque se aparque o no se aparque o se corra la autovía de la Guardia Civil, no voy a decir de aparcar. Voy a decir de que se corra la autovía. Te multan para que no corra. Pues aquí te multan para que recicle. Porque si conseguimos reciclar más y, por lo tanto, emitir menos productos que se tenga que incinerar, emitir menos basura que se tenga que incinerar, supuestamente ese impuesto debería de baja. Pero bueno, sin entrar en eso, el hecho de esos 18 y pico euros, en el caso del recibo de basura doméstica, lo vuelvo a repetir. La Unión Europea establece esa directriz para que se recicle en todo el territorio de la Unión. La Unión Europea no está solamente para dar las subvenciones para la oliva y también está para regular y para legislar, ¿no? Es que queremos a papa cuando nos dice que sí, a mama cuando nos dice que sí, cuando nos dice que no papa queremos a mama. Eso no puede ser. La Unión Europea legisla y por interés general establece estas cuestiones que vienen a presionar de alguna manera por las costumbres que tienen que tener los europeos. Además, estamos en elecciones europeas. Los europeos tenemos que tener, porque al final no dejamos de ser de Marmolejo, de Jaén, de Andalucía, de España y de Europa. Y, por lo tanto, tenemos que someternos a esas directrices. Eso se traslada a través de los gobiernos de la Unión. En este caso, el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno de Pedro Sánchez coge… Esto hay que cobrarlo. Se lo manda a quien lo tiene que cobrar y se queda con ese dinero que es la Junta de Andalucía. Oiga, Junta de Andalucía, Comunidad Autónoma de Madrid, Comunidad de Valencia, todo. Extremadura, todas las comunidades autónomas. Ahí tienen eso, que lo tienen que cobrar. En función de los kilos, tanto, tanto tienen ustedes que cobrar. A través de los ayuntamientos los cobra la Comunidad Autónoma y se lo queda. No se lo queden ustedes. Devuélvanselo a los ayuntamientos. Vía subvención, vía medidas, vía no sé qué. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Hombre, que son dinero. Son 90.000 euros en el caso del ayuntamiento, el marmolejo, que vienen muy bien para muchas cosas. De momento, Madrid, la Ayuso ha dicho que sí. Y en Principado de Asturias, que está gobernando el PSOE, ha dicho que sí también. Lo digo porque esto no es una cuestión de color político. Que yo no lo digo esto porque la Junta de Andalucía sea del Partido Popular. Que si fuera del PSOE lo diría igual. Además, quien me conoce sabe que cuando se trata de temas de marmolejo y de marmolejaño y marmolejaña, aquí no somos ni de Real Madrid ni de Barcelona. Aquí somos todos de Lútica. El ejemplo yo creo que está claro. Una comunidad autónoma gobernada por el PSOE ha dicho que sí, le va a devolver el dinero al ayuntamiento. Una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, que es Madrid, ha dicho que sí, le va a devolver el dinero al ayuntamiento. La Junta de Andalucía de momento ha dicho que no. Y digo de momento porque siempre queda la posibilidad de seguir presionando y pidiendo. Mientras tanto, nosotros cuando llegue la hora, llegará el recibo, se cobrará los 18 euros, igual que los cogemos, se le ingresan a la Junta de Andalucía. Básicamente, para que todo el mundo lo entienda. También estamos aquí para dar las explicaciones que tengamos que dar, pero que todo el mundo sepa de dónde viene esto. De esta forma, lo intentaremos explicar también con más detalle, si fuera necesario e hiciera falta. Y si alguien quiere, pues aquí estamos para explicarlo y con documentación. Pero bueno, básicamente de lo que se trata, los precios, esto que estoy explicando en cuanto al dinero, en cuanto al impuesto, en cuanto a la tasa, ya en su día se vio en este pleno, se debatió y se aprobó, se publicó, pero como decía y termino, fruto de todo el trabajo, del estudio que tiene todo esto, pues resulta que entendemos por parte de los servicios jurídicos de este ayuntamiento que, de ninguna de las maneras, esto es una prestación patrimonial, sino que es una tasa. Y que, por lo tanto, esos 96 más IVA no pueden ser 96 más IVA, son 96 pelados y mondados. Y eso es lo que nosotros defendemos y lo que nosotros aprobamos esta noche aquí, en este pleno. 96 euros. Perfecto. Pues lo sometemos a votación. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. En el siguiente punto, que son asuntos urgentes, no hay ningún asunto. Evidentemente, en ruego y pregunta tampoco. Y, por lo tanto, no habiendo más asuntos que tratar. Y siendo la nueve y nueve minutos, señor secretario, damos por finalizada la sesión plenaria para hoy. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.